El talento en el país es un talento destacado, muy destacado, que lo que estamos tratando de hacer es focalizarlo hacia esa industria TI, esa industria de neuronas y de conocimiento que nos va a permitir dinamizar y lograr los objetivos que queremos. Gracias a sus buenas prácticas en cuanto a las nuevas tecnologías, Colombia ha escalado siete posiciones en el Reporte Global de las Tecnologías de la Información 2013, siendo reconocida en Latinoamérica por la creatividad de su gente y el compromiso del gobierno y de la empresa privada en este campo. Estamos muy convencidos de que aunque esta industria hoy no es muy representativa en el PIB nacional, pero lo que sí tenemos claro es que tenemos un inmenso potencial, que estamos fortaleciendo, estamos fortaleciendo esta industria TI, como decía ahorita, para transformarla en una industria de talla mundial. Hoy no solo hablamos de los cantantes, deportistas o artistas que dejan en alto el nombre de Colombia en el exterior, sino también de desarrolladores de software, robótica, aplicaciones. Gracias a la estrategia de fortalecimiento de la industria de tecnologías de la información. Como esto es una industria de conocimiento, la apuesta mayor tiene que ser en el tema de talento. Miles de colombianos se están sumando a esta era digital, gracias a proyectos como AppsCo, CreaDigital, Talento Digital, entre otros.